Abrimos el navegador y tecleamos Rescue Disk Kaspersky gratuito. De esta manera estaremos yendo directamente al sitio de descarga. Te recomiendo guardarlo con el mismo nombre o también si lo deseas puedes escribirlo de esta forma todo junto. Kaspersky Rescue Disk. Todo pegado porque lo vamos a utilizar en Ventoy y en Ventoy los nombres de las imágenes ISO no pueden contener espacio si no te va a dar error. Lo guardamos en el escritorio. Guardar. Esto va a demorar algo de tiempo depende de tu conexión. Voy a pausar el vídeo y continuamos una vez que haya finalizado la descarga. Ya se completó la descarga. Cerramos. Ahora vamos a copiar la imagen ISO en nuestro pendrive. El pendrive ya está preparado con Ventoy. Ahora vamos a copiar la imagen ISO. Le decimos que sí. Una vez finalizada la copia de la imagen ISO dentro del pendrive con Ventoy podemos utilizar dicho pendrive para analizar cualquier computador con Kaspersky. Esta forma es mucho más eficiente ya que permite hacer un análisis desde afuera. Muchos virus en ocasiones bloquean el computador y es difícil o casi imposible poder hacer un análisis efectivo. Por eso Kaspersky al igual que algunas otras compañías de antivirus han creado este tipo de herramientas las cuales son boteables y permite realizar un análisis mucho mejor del computador. Ahora vamos a reiniciar la máquina y vamos a ejecutar el Live CD de Kaspersky. Dejamos el pendrive insertado en el equipo para que de esta forma el BIOS lo pueda reconocer. Luego ingresamos al BIOS presionando la tecla respectiva. Yo en este caso presionaré la tecla suprimir. Este BIOS es de una tarjeta madre MSI. Puede ser diferente pero lo que tienes que hacer es buscar la opción boot y allí seleccionar como primera opción el pendrive. Y segunda opción el disco duro principal. Presiono la tecla F10 para salvar la configuración y salir. El equipo va a reiniciar y nos aparecerá la pantalla de Ventoy con las diferentes imágenes ISO que tengo guardadas. Entre ellas la de Kaspersky. La seleccionamos y damos ENTER. Nos aparecerá un submenú en donde disponemos de varias opciones. Vamos a elegir la primera, Booteo en modo normal. Ya estamos dentro de la interfaz de Kaspersky y elegimos el idioma inglés. Otro submenú y aquí elegimos Kaspersky Rescue Disk en modo gráfico. Está cargando todos los archivos, dispositivos y procesos. Aparecerá el contrato de licencia en donde vamos a marcar las dos casillas para aceptar los términos y condiciones. Este mensaje nos indica que no se pudo actualizar la base de datos del antivirus porque no hay conexión a internet. He utilizado este programa en varios equipos y en la mayoría de los casos reconoce los drivers de red o Wi-Fi de forma automática, pero en este equipo no ha podido. Pero de igual manera no hay de qué preocuparse. Más adelante te explico por qué. Vamos a teclear Skip, saltar este paso. Aquí es importante que cambies los parámetros del análisis, seleccionas todos los volúmenes y luego marcas todos. Se trata de los volúmenes o particiones de los diferentes discos duros que están conectados en el equipo. En este caso son cuatro discos duros y cada disco posee varios volúmenes, así que lo ideal es analizar todos los discos para estar más seguros. Presionamos Start Scan y en la esquina inferior izquierda observamos un botón de inicio con diferentes opciones y herramientas. Por ejemplo, tenemos el File Manager, administrador de archivos, navegador web o Zira Firefox, el cual no va a funcionar porque no disponemos de conexión a internet. Aquí donde dice About, observamos que la base de datos es del 31 de marzo de este año, apenas un par de días atrás, lo cual no es muy necesario tener conexión a internet y actualizarla. También disponemos de una consola de comandos, entre otras cosas. Pero en esta práctica nos interesa analizar este equipo en búsqueda de virus. Este procedimiento va a llevarse su tiempo, así que voy a pausar el vídeo y continuamos enseguida que termine el análisis. Y listo, ya finalizó, no encontró ninguna amenaza, vamos a la cuarentena y tampoco hay nada. En el reporte nos indica la hora de inicio y finalización, el cual se completó en casi una hora. Y bien, el análisis resultó un éxito, este equipo está limpio, ahora vamos al botón inicio y apagamos el equipo. Espero que puedas poner en práctica lo visto en esta clase, examinar tu equipo y así poder estar más tranquilo, ya que la seguridad es muy importante. Muchas gracias por la atención prestada y te espero en un nuevo vídeo. Adiós.